Bueno, la delincuencia, la delictiva. Nosotros estamos separados juntos de las noticias y uno de ellos en la DILIC, la Dirección de Investigación Criminal de la Policía, porque ha habido dos importantes capturas, dos golpes policíacos a dos bandas que estaban creando el terror, sembrando el pánico, sobre todo en la zona norte de Lima, y estamos viendo ya allí en vivo nuestra compañera Candy Quispe, que se encuentra con el jefe de la División Contrarrobos de la Policía Nacional. Candy, te escuchamos para los detalles de la información. Bienvenido. Así es, Julio, muy buenas tardes. Estamos en la sede de la DILIC, central de la guía de España. Es que la policía ha realizado dos importantes capturas. Uno de ellos es la captura a un integrante de la banda Los Retactos de Sarita, que desataba el terror en las calles de San Martín de Porres, utilizando, podemos ver, este revolver con varias municiones. Este sujeto se dedicaba al rateteo, recorría las calles del distrito para poder asaltar a sus víctimas y amenazarles. Con este arma de fuego, evidentemente, la policía ya le seguía los pasos, realizó un operativo, y es en ese momento que fue capturado infragante, y fue conducido inmediatamente a la sede de la DILIC. Vamos a conversar en estos momentos con el coronel Céspedes, para que nos dé mayores detalles sobre esta importante intervención. ¿Cómo está el coronel? Bienvenido a TEDEMAS. ¿Bajo qué circunstancias se calcula a este sujeto? Bueno, este sujeto, evidentemente, ha sido capturado en Fragance Delictiva, en la zona de Santa Rosa, en Callao, y lo que nos ha llamado la atención, que también, el 9 de julio, fue intervenido por otra unidad especializada, en ese caso, con un arma de fuego, ahora es nuevamente capturado, en las mismas circunstancias, en este caso, como un recolver. En las demás dirigencias que se han estado realizando en relación a la intervención de este sujeto, también tenemos indicativos que estarían conformando una banda criminal que se dedica al robo de camionetas. Tenemos información de que este sujeto también había participado en el robo de una camioneta, de un medio de comunicación que fue realizado algunos meses atrás, y estamos, pues, también abocándonos de la retiración. Sí, importante la intervención que realizó la Policía Nacional, e indignante la manera como este sujeto, que ya había sido capturado por la policía, que estaba libre en las calles, desatando el terror a su paso, pero no es la única intervención. La Policía Nacional también ha capturado a una banda criminal dedicada al robo de celulares. Podemos ver que se ha logrado recuperar diversos equipos de alta gana. Esta banda, que se llamaría Los Luigres Teatro, actuaba a bordo de un mototaxi, recorría las zonas y arrebataba los celulares en los vehículos de transporte público. En esta oportunidad se capturó a dos delincuentes que confesaron, de la manera más descarada, cómo cometían estos hechos delictivos en las calles de Lima. Así es, estamos hablando, enterando de una banda criminal que se dedicaba al culto de equipos celulares. Quiero aprovechar un medio para indicar que este es el móvil, el motivo por el cual se realiza bastante incidencia virtual, el robo o el luto a equipos celulares. Es importantísimo crear una conciencia educativa de evitar comprar estos equipos en lugares de dolorosa reputación y que en el momento que estemos en la calle evitar estar exponiéndonos con estos equipos porque puede haber algún delincuente sin vernos y inmediatamente arrebatarse. Bueno, pueden ver que estos cinco celulares habían sido robados y han sido recuperados por la policía. Son celulares prácticamente manchados de sangre. Pues hemos visto como muchos delincuentes incluso son capaces hasta de matar por el robo de un celular. El coronel nos comentaba al día ¿Cuántos robos de celulares se producen? Hay unos registros en el INE en este espacio oficial en el cual indica que estaríamos viendo un promedio del diario de aproximadamente cinco mil celulares que estarían entre perdidos o sea, no necesariamente robados perdidos, sustados o robados. Estas cifras que se manejan hacen de que la Policía Nacional orientemos para neutralizar bajar estos indicativos y que mejor con el apoyo de la ciudadanía en no comprarlos. Muchísimas gracias. ¿Alguna consulta y estudios? Bien, Caldi, estábamos escuchando entonces estas cifras que obviamente alarman, que asustan de los celulares robados pero ya lo decía además el jefe de la división de robos de la DIVIC que hay que evitar en todo caso comprar celulares robados porque mientras haya gente que compra obviamente va a haber esta demanda para que más ampone, más gente del mal vivir termine robando y ya estamos viendo además los ejemplos matan directamente por un celular